... Esto es brutal. La manera de presentar ese... Esto... ...esos huecos, la iluminación... Esto es impresionante. Esto es impresionante. Todo, es todo de lo mismo. Lo que pasa es que es el antiguo. Lo que pasa es que es el antiguo. Y todo el tiempo está ligado. Todo queda con ganancia. Es complicado esto, ¿eh? No es nada fácil. Hay problemas conterios. Es muy grande. Pero es que creo que te deben mostrar todo lo que se puede hacer con esta maldición. Esto me preguntamos. ¿No? 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 Lo que pasa es que es el antiguo. Lo que pasa es que es el antiguo. Gracias.